aquí estamos con feliz manuel lora en desde la butaca me llamaron ayer para reclamar una que tú dices de cualquier llamar me dijeron el criterio del experto al otro país como ella más al salto al progreso y que yo no dije nada algunas cosas muchas cosas irregular pero pero vamos con lo nuevo que se puede vamos con los nuevos bueno hoy va a decir los garras los premiados del festival de la cuarta edición del festival de cine final hecho en redes pero ayer se suspendió esa esa por las lluvias va a ser mañana en por las redes sociales que la compañía la va a decir pero esto me da pie esto me da pie hablar sobre la cosecha la nueva cosecha del cine dominicano cuál es la nueva tendencia del cine dominicano que es súper interesante cuando antes se hablaba mucho de las comedias ahora son los dramas lo que son prominentes dentro del panorama fímico dominicano pero además tuvimos hemos tenido documentales documentales también documentales pero fíjense la experiencia de esta cuarta edición ver por ejemplo a héctor bardés con una adaptación de un cuento de luis martín gómez insular es donde hay un solo personaje se se involucra otro personaje femenino pero la película es todo casi silencio tenemos a ver alejandro andújar con la cigüeña donde habla sobre el vientre de alquiler dentro de un contexto ahí extraño también ver a francisco valdés con el trayecto donde son dos parejas de esposos jóvenes que toda la justificación es buscando una playa una playa paradisíaca y ahí se envuelve una serie de situaciones de lo que es la relación de pareja las verdades las mentiras yo creo que y ver a juan antonio bisono con safari por ejemplo donde es la justificación de un americano que llega a república dominicana pero se encuentra con esa selva urbana rural y todo eso donde estamos mejor en el documental o en el drama documental 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 estamos muy avanzando con muchas buenas propuestas pero el drama está subiendo su listón por eso que el ejemplo del festival final que deja establecido y todas estas películas se van a estrenar y la comedia te envía de extinción totalmente, totalmente las comedias realmente de todos los críticos fíjate lo que las comedias significaron encontrar de hecho conquistar el público dominicano hoy las comedias están alejando al público dominicano hay como el partido político se fue desinflando exactamente entonces el público está buscando en la propuesta lo que pasa que también hay una nueva cinefilia cambió la generación nuevas generaciones que están buscando nuevas propuestas y están buscando aquellos espacios dentro del siglo dominicano realmente que conecten y que va a pasar entonces con el público masivo porque tradicionalmente el público masivo no ha sido dado al drama no no que va a pasar con eso como lo vamos a traer a las salas de cine porque mejorando mejorando las comedias mejorando las propuestas de las comedias comidas que conecten comedias contemporáneas que conecten más con las situaciones actuales que jueguen con los géneros con la política precisamente esa comedia irónica política social no llegó la comedia política al cine no ha llegado no no si por ejemplo ángel muñiz se ha mantenido en sus películas crítica social en ese sentido pero además estamos hablando de la gente que va al cine que son jóvenes son gente que están acostumbradas al streaming en internet que ya no ve televisión abierta que está muy acostumbrado a las redes sociales y que producen sus propios videos estamos hablando de una generación mucho más adecuada que está adaptada al lenguaje cinematográfico exactamente y tiene muchas referencias un público que tiene muchas referencias de buenas series entonces cuando se encuentra con estas comedias dominicanas dice no pero no se me achicopale venga con las puntuaciones de esta semana que no se asuste si y que tenemos de nuevo ya estoy empezando el planeta de los simios yo quería comenzar por ahí Félix no me digan eso por favor ok el planeta de los simios el nuevo reino estamos hablando estamos hablando versión 2.5 de la película número 10 de la serie completa iniciada en 1968 la cuarta película del reinicio que se hizo en el 2001 con Tim Burton ay pero se ve bonita la fotografía una secuela de la anterior pero ojo ojo la precuela de la precuela sí 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 pero yo creo yo creo con este nuevo intento lo que se hace con el planeta de los simios quizás sea la saga de ciencia ficción más famosa si se logra logra en algunos puntos revitalizar la propuesta revitalizar la saga yo creo que sí le gustó yo creo que con esta película se intenta de hecho se dejan algunos trozos algunas migajas para continuar la historia ¿más? sí 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 realmente quizás no sea la más inteligente pero sí la que puede conectar en términos de acción en términos de propuesta visual con la nueva generación que es lo que realmente se busca aquí realmente tenemos un público joven en Estados Unidos 14 a 24 años es el público que mayor consume cine yo creo que sí aquí también aquí también es tan joven el público que mayor consume cine sí 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 los tigres son frescos se parecen a mí cuando tenía el cabello claro los tigres son unos pasados yo pensaría de lo que estábamos hablando aquí de que este tipo de público tan joven que tiene tanta referencia de contenidos pues sería el que menos va al cine claro ese público joven que tenemos acá solamente se mueve a las salas de cine cuando hay grandes blockbusters del 1 al 5 del 1 al 5 3 puntos 3 puntos sí porque puede revitalizar la saga hay muchas cosas pendientes hay que recordar que además la saga no se incluye las películas hubo una serie series de televisión videojuegos animados de todo o sea que es un universo muy extenso y yo creo que sí vamos a ver cómo el público las recibe en esta qué más esa es la única opción ah pero vino duro usted la única opción única opción porque hay otras hay otras que se mezclan ahí de cine de terror hay otra que no la vio qué mejor qué mejor ni hablar que él ni perdió su tiempo porque a Félix el terror le causa risa increíble exactamente gracias por estar con nosotros en pantalla los contactos del crítico de cine con más experiencia con un mayor ojo crítico que ustedes pueden ver en el país para los estudiantes universitarios que tienen asignaciones documentales cortometraje largometraje medio metraje para los que quieren sacarle el jugo a la ley de cine a través de las vías que están en pantalla pueden valerse del talento del mejor no 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 no